Cariotipo MH Buenos días, estamos con Carmen Mateo, ella es presidenta de la agencia de comunicación Cariotipo MH. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días Gonzalo, muy bien. En primer lugar, Carmen, me gustaría que me contases qué es Cariotipo MH, qué hacéis y cuánto tiempo lleváis trabajando. Pues mira, Cariotipo es una empresa de comunicación y lobby, nació hace 16 años, nos dedicamos a desarrollar estrategias y a hacer de consultoras para empresas muy importantes del sector, sobre todo farmacéutico. Y bueno, intentamos ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos utilizando instrumentos de comunicación, básicamente sería eso. La especialización en un sector como el sector salud, ¿qué puntos buenos tiene a la hora de desempeñar vuestro trabajo? Pues el sector salud, yo creo que requiere una especialización, vamos, no es que lo crea, es que es así, requiere una especialización por ser un sector muy regulado. En cualquier sector libre puedes trabajar sin tener una aproximación previa, incluso viene bien pasar de un sector a otro por esa frescura o esa novedad de ideas. El sector pharma requiere una delicadeza en la relación y en el trato y un conocimiento tan profundo que sin una especialización previa es difícil hacerlo bien. ¿Os definís como lobbyistas y realmente cuál es vuestro trabajo en el día a día y cómo trabajáis, sobre todo en un sector tan complicado como es el de la salud y el sector farmacéutico? En el área del lobby nosotros intentamos estrechar las relaciones entre nuestros clientes y los distintos sectores decisores sanitarios. España es un país muy descentralizado, hay 17 comunidades autónomas más el gobierno central, eso hace que haya 18 gobiernos y 19 parlamentos. La salud está descentralizada prácticamente toda ella y muchas veces a las empresas les cuesta llegar a un sector tan atomizado y estructurar el mensaje que es distinto en cada comunidad. Eso requiere mucho tiempo y mucho conocimiento y un seguimiento permanente de la evolución de todos los decisores y de cada problemática. Por eso básicamente acuden a Cariótico. ¿Cuáles crees que son los puntos que hacen que el lobby farmacéutico esté tan mal visto en la sociedad? Pues creo que es injusto. Creo que la industria farmacéutica tendría que ser una de las más admiradas, puesto que es una de las que mayor bienestar da a la sociedad y al individuo. Cura su enfermedad, elimina su dolor y además invierte constantemente sus beneficios para conseguir mejores resultados. Posiblemente la industria farmacéutica pudiera tener una imagen mejor y es posible también que esta mala imagen se deba a que a veces se quiera ver a la industria como un todo cuando es un conjunto de empresas muy diversas con problemáticas diferentes y tamaños distintos. Al principio nos comentabas que Cariótico comenzó como una agencia de comunicación centrada en relaciones con los medios, sin embargo con el tiempo os habéis ido especializando en el lobby, relaciones institucionales. Cuéntanos por qué este giro y realmente por qué habéis encontrado en las relaciones institucionales un nicho de mercado para vosotros. Primero por nuestro conocimiento y capacidad de acceso y cada vez se ha ido necesitando más porque la regulación del sector cada vez ha sido mayor. Los últimos años han sido no solo enormes sino dramáticas las medidas que se ha tomado y que afectan a la industria farmacéutica. Es verdad que hay una crisis económica muy virulenta que lleva a los decisores políticos a tomar una serie de medidas que unas circunstancias de bonanza posiblemente no tomarían, pero está siendo muy complicado para el sector farmacéutico sobrevivir y mantener sus cuotas de empleo y de inversión. Y para terminar ya, me gustaría que me dijese cuáles crees que van a ser las tendencias de comunicación para los próximos cinco años. En general o en general, no en la industria, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han de desarrollarse muchísimo más, han de profesionalizarse. Parece un riesgo de que cualquier ciudadano sea un comunicador de masas. Me parece que el papel del comunicador debe reivindicarse utilizando las nuevas tecnologías con esa capacidad de inmediatez, de frescura, de dinamismo, pero también sabiendo quién es el que comunica y por qué. Creo que es un principio que debe conservarse siempre. Te acuerdo, Carmen. Muchísimas gracias por haber venido a Stoper Noticias. Nada, a ti Gonzalo. Y a ustedes por seguirnos.